La directiva de Atlético San Luis dio a conocer por medio de un comunicado la incorporación del nuevo refuerzo Lucas Pazerini para el Clausura 2021. Pazerini es el quinto refuerzo de cara al torneo Clausura 2021. El delantero tiene experiencia con el fútbol argentino donde participó en los equipos Quilmes Comunicaciones. Estudiantes, en el fútbol paraguayo con el guaraní, en el chileno con el equipo palestino y dentro de su experiencia en el fútbol mexicano destaca su participación en Cruz Azul y Necaxa. El jugador viene en calidad de préstamo por seis meses.